Nala Nala acompaña a Felipe de 12 años todos los días al colegio. Moon ayudó a que Madden supere el bullying. Max cuidó a una niña de 3 años que se encontraba perdida hasta que la rescató la policía. Tango y Peco han ayudado a que Ariana supere los muros del autismo y empiece a socializar. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Que estamos hablando de mascotas que ayudaron a que sus dueños superen diversas situaciones de su vida. Por eso en este Día del Animal te invitamos a que leas nuestro artículo en homenaje a todos aquellos pequeños y grandes animales que alegran nuestra vida. Ingresá a la sección Sociedad de página 16.